Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones la dictadura de daniel ortega y rosario murillo arrecia la persecución contra la iglesia católica no le ha parecido suficiente con expulsar del país a más de 80 religiosos entre obispos sacerdotes y laicos vinculados con la institución eclesiástica ni con desnacionalizar a más de una docena de líderes católicos porque aparentemente el objetivo es reducir a su mínima expresión a la iglesia nosotros podemos afirmar y proclamar que siempre aunque la noche oscura de la que hablaba san juan de la cruz pareciera reinar en algunos momentos de nuestra vida nunca será el mal el que tenga la última palabra siempre será el bien el que triunfará y reinará por siempre en otro hecho que demuestra la despiadada cruzada contra la iglesia la tiranía sandinista hizo público el destierro de siete sacerdotes más el 7 de agosto a quienes sacaron por la fuerza de sus parroquias en los departamentos de matagalpa y estelí los trasladaron a managua para recetarles seminario por cárcel y días después los montaron en un avión con destino a roma murillo hace ver como un triunfo la expulsión de los religiosos y aseguró que esa decisión fue para conservar la paz de nicaragua una paz que intentan sostener con base en las armas la represión la cárcel y los sepulcros el día de hoy tenemos una nota precisamente sobre esas rutas que vamos recorriendo que son de familia que son de garantía de la paz que son de garantía de la justicia y que son garantía de avance decimos el gobierno de reconciliación y unidad nacional de nuestra nicaragua bendita soberana y siempre libre cumple con informar a las familias nicaragüenses que un el día de ayer miércoles 7 de agosto salieron de nicaragua hacia roma siete sacerdotes nicaragüenses en febrero de 2023 envió a eeuu al primer grupo de ocho sacerdotes desterrados a quienes una vez fuera del país les confiscó su nacionalidad blasfemo apátrida ahí están siempre deseando el mal esos ocho religiosos estaban entre los 222 presos políticos que el 9 de febrero fueron expulsados por el régimen por su trabajo pastoral los acusaron de traidores a la patria y en prisión los sometieron hasta a desnudez forzada para octubre del año pasado otros 12 presbíteros fueron enviados a roma con la mediación de la santa sede y en enero de 2024 sumó a otros 18 religiosos entre ellos el obispo rolando álvarez quien purgó cárcel arbitraria por más de 500 días y también fue expulsado al vaticano nunca el mal tiene la última palabra hola soy alvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos la cruzada anticristiana de rosario murillo más destierros de sacerdotes nicaragüenses cerramos semana con este episodio que refleja el aumento de esa embestida sin precedentes que en año y medio ha dejado en el exilio a más de 40 sacerdotes miércoles 7 de agosto salieron de nicaragua hacia roma siete sacerdotes nicaragüenses que han llegado bien y que han sido recibidos por la santa sede la vicedictadora nicaragüense alude a los sacerdotes edgar sacasa ulises vega marlon velásquez víctor godoy harvin torres jairo pravia y silvio romero el más reciente grupo que esta semana fue desterrado hacia roma vamos adelante siempre más allá cumpliendo con nuestro pueblo cumpliéndole a nuestro pueblo que es cumplirle al dios de todas las victorias los religiosos fueron privados de su libertad entre el primero y el 2 de agosto el 7 del mismo mes los desterraron hacia roma el vaticano confirmó que recibió a los líderes católicos que según la dictadura salieron de nicaragua para que nada interrumpiera la paz del país siempre priorizando la paz que es justicia porque es la paz la que nos permite desde la justicia todos los días emprender ruta camino esos siete pastores pertenecen a las diócesis de matagalpa y estelí dos dependencias a cargo de monseñor rolando álvarez el obispo considerado el más rebelde por la dictadura y al que silencio con cárcel persecución y destierro señor nos enseñó que el bien siempre vence al mal en el inicio de agosto se conoció de esta nueva oleada contra la iglesia entre los detenidos se encontraban jarmín torres rector del seminario san luis gonzaga de matagalpa al primero que sustrajeron de su parroquia fue al padre frutos valle administrador ap omnia de la diócesis de estelí a quien se llevaron el 26 de julio valle que en tres meses cumplirá 80 años no está en la lista de desterrados por lo que se presume que continúa bajo arresto domiciliario en el seminario nuestra señora de fátima de managua los delincuentes los forajidos de siempre ahí están siempre hablando mal incluso aquellos que se disfrazaban de religiosos porque un religioso no puede ser malvado el sandinismo declaró una segunda guerra contra la iglesia de este 2018 murillo ha encabezado los ataques virulentos contra los religiosos y en esa línea han orientado vigilancia asedio hostigamiento y sembrado el miedo hacia los pastores y la feligresía la dictadura quiere a través de sus mecanismos represivos callar a la institución que no se le ha doblegado expone el periodista nicaragüense especializado en temas religiosos israel gonzález espinosa la señora murillo ella puede expresar lo que quiera sin embargo los hechos verificables están ahí la represión en contra de la iglesia sigue imparable y por lo tanto mientras no exista libertad religiosa no puede haber ni paz ni justicia para el pueblo de nicaragua por lo tanto viene a ser parte de la misma retórica que maneja el orteísmo siempre esto es para su gente para sus adeptos y no un mensaje para toda la población de nicaragua el régimen quiere vaciar de sacerdotes nicaragua y en particular las diócesis dirigidas por el obispo álvarez alerta a la abogada marta patricia molina autora del informe nicaragua una iglesia perseguida lo que la dictadura ortega murillo está buscando al desterrar arbitrariamente a los sacerdotes que pertenecen a la diócesis de matagalpa es eliminar por completo la presencia de la iglesia católica en esta zona actualmente más del 70 por ciento del clero de la de la diócesis de matagalpa este no se encuentra en el territorio ya sea porque fueron desterrados expulsados o se les ha impedido el ingreso el registro oficial reporta que la dictadura ha expatriado a 45 sacerdotes en un año y seis meses la persecución parece no tener freno en nicaragua no se puede ni orar públicamente por la paz de países aliados al sandinismo se vive una situación caótica la pastoral no se está desarrollando de manera exitosa porque al no haber cura entonces varias parroquias están quedando sin que se celebre la santa eucaristía tampoco pueden confesarse los fieles laicos que son los que están sufriendo más este ataque y la idea creo que siempre sigue siendo la misma que el odio que tienen en contra del obispo rolando josé álvarez que aunque él desde que fue secuestrado y posteriormente de manera arbitraria lo sacaron del país y enviado a roma pues él ha estado en total silencio la iglesia católica de nicaragua es la única y la última institución dentro del país que se ha resistido a la imposición del autoritarismo del régimen norteísta por eso los ataques son tan virulentos nicaragua según organismos internacionales de libertad religiosa como por ejemplo ayuda a la iglesia necesitada ha manifestado que el régimen norteísta ya está a niveles de países como agonistán o corea del norte son países donde ser cristiano prácticamente es un delito el régimen nicaragüense acusa a la iglesia de ser partícipe de un intento fallido de golpe de estado en 2018 por alzar su voz contra la violencia gubernamental en el país al volver amenazas a sacerdotes y fieles no se detienen en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66.com pleca donar muchas gracias y perdón ni olvido para los que mienten engañan falsos y falsos también como profetas o como pastores ni perdón ni olvido para los que profanaron los que blasfemaron los que pronunciaron el nombre de dios en vano la salida por la fuerza de sacerdotes de nicaragua es sólo un apéndice de la represión contra el clero el temor aumenta porque esa deriva anticristiana liderada por el estado parece tener como objetivo la desaparición total de la iglesia la policía y paramilitares siguen su labor intimidatoria no les bastó con los recientes destierros en las parroquias persiste la vigilancia y amenazas a religiosos la iglesia es la enemiga número uno del régimen orteguista el orteguismo la considera como tal debido a que la gente escucha a la iglesia escucha a los sacerdotes a los obispos y lo que busca el orteguismo es eliminar la presencia pública de la iglesia al costo que sea y ese costo es la represión en contra de los clérigos tengo información de que la policía continúa llegando a las parroquias donde todavía se encuentran sacerdotes y algunos laicos y diáconos que están apoyando la labor pastoral y los han amenazado yo lo que creo es que van a seguir expulsando a más sacerdotes esta es la actitud que siempre ha tenido la dictadura sandinista y es eliminar por completo pues la presencia de la iglesia católica en la diócesis de matagalpa en la lista de desterrados hay tres obispos nicaragüenses a quienes pese a su expulsión de nicaragua el vaticano les conserva sus cargos la dictadura no ha logrado dejar acéfalas a las diócesis ni que los ciudadanos aminoren su fe por el contrario la iglesia se ubica como la institución más creíble del país cuando la iglesia no está para satisfacer los caprichos de nadie solamente está para defender al pueblo por una sencilla razón hermanos porque la iglesia es pueblo hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este viernes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66 punto com pleca donar soy álvaro navarro nos oímos en el próximo episodio 2 3 4 5 4 5 6 ¡Gracias!